Ah, aire puro de la montaña. Menos partículas finas, menos alérgenos, menos oxígeno. Aumento de la producción de glóbulos rojos. ¿Lo sientes, Delgado? ¿Que tu organismo se fortalece? Me duele la cabeza. Pues, te dejo interrogar a la sospechosa. A ver si de mi lado encuentro algo de por ti. ¿Todo bien, capitana? Sí. Sí. Pues, no creo que muy bien. No ha hablado desde que salimos. Sí, todo bien. Mis hijos me odian. Mi marido me engaña con una jovencita. Me siento inútil, vieja, fea y cansada. Nada más. Ja, 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 ja. ¿Solo eso? Solo eso. Helen. Escúcheme. Es una estupenda policía. Una fantástica madre y una mujer muy guapa. Podría seducir a cualquiera. En serio, a cualquiera. Estupendo. Gracias. Capitán Pervé. ¿Sí? Soy la capitana Baj. Encantado. Buenos días. Buenos días. Rafael Baltasar. Encantado. Bienvenidos a Saint-Martin. Vamos, entren. Gracias. Es por aquí. ¿Está bien? Sí. Estoy bien. Muchas gracias. ¿Qué está haciendo? No puedo creerlo. Seducir a cualquiera no era para tomarlo literal. Ocupación completa. Hubieras sacado tu placa. Me da el mismo gusto que a ti. Pero es normal dejar la habitación grande a la capitana. ¿Crees que ese gigoló subió con ella? ¿Tú qué crees? No son horas para clases de esquí. La verdad, no sé qué le ve. Es guapo, atlético y 20 años más joven. Un seductor. Ni tú puedes compararte. ¿Perdón? ¿Que no puedo? 20 años menos significa menos experiencia. En todos los campos. Te pasas el tiempo ligando con desconocidas que nunca más verás. No puedes juzgar a Bach porque haga lo mismo. No veo la relación. ¿Ah, no? ¿Cuándo fue la última vez que llevaste a cenar a una mujer que te gustaba? No veo la relación. Yo sí la veo. Espera, espera. Tengo algo sobre Portia. Clausuró un refugio de montaña cuando era alcalde. El refugio del águila. Clausura administrativa sin motivo 15 días antes de irse. A lo mejor ocultaba algo. Algo que Camil descubrió y que pagaba para que se cayera. Hay que avisar rápido a la capitana Bach. Ahora espera. Es la una de la mañana. ¿La una de la mañana? Tal vez no sea muy tarde. ¿Qué? ¿Todo bien? Es la una de la mañana. ¿La una dice? Ay, perdón. Se me fue el tiempo. Perdón. ¿La desperté? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Ya? ¿Qué quiere? Fíjese que Delgado y yo descubrimos que Portia clausuró un... un refugio por nada sin ninguna razón. Dos semanas antes de irse... Ya deja la puerta. Estará escondiendo algo, ¿no? Bien. Gracias. Iremos al refugio mañana. Ok. ¿Hice bien en venir a decírselo? Sí. Buenas noches. Que hay que era urgente. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Oiga, espere. Buenas noches significa ir a dormir. Adiós, Baltasio. Espere. Buenas noches.